Haciendo mucha inversión, con el asfalto de 3 Febrero, el asfalto de Belgrano, que ya faltamos dos cuadras de hormigón, todas las cuadras van hasta Ayacucho. Colocar las baldosas, que realmente es muy útil para todos los centros comerciales. El traslado de tránsito, es decir, con el nuevo edificio, el traslado de los bomberos a su nuevo edificio, el túnel del Quino Costa, que estamos licitando, que va a dar una integración entre un lado y otro lado de la vía. Bueno, haciendo una inversión en el casco histórico, es decir, ya a punto de inaugurar la reforma en toda la iglesia y también reformando el municipio. Así que estamos muy contentos, agradeciendo siempre al contribuyente que nos acompaña. Y bueno, tratando que San Fernando cada día sea más lindo, así viene gente a invertir, que mejore la calidad de vida. Y bueno, invirtiendo en particular, tanto en los centros comerciales como en el edificio, es decir, tengamos mucha mano de obra. Esta es una obra muy, muy importante porque estamos enlazando toda la obra del canal de San Fernando que estamos haciendo conjuntamente con nuestros vecinos de Tigre. Ahora se están haciendo los conductos pluviales y también en la esquina de Colón y 3 de febrero se están soterrando los cables. Es una obra importante y esto va a levantar toda la idea, es levantar toda la zona de San Fernando Antiguo, ¿no es cierto? Esto tiene mucha historia, así que se ha hecho un trabajo importante con los vecinos, donde el año pasado hemos preguntado a los vecinos por esta obra, está planificada desde el año pasado y bueno, los vecinos estuvieron conformes con toda esta puesta en valor de la zona, así que bueno, hoy lo estamos haciendo y bueno, esperamos llegar al verano con la obra terminada, ¿no es cierto? O prácticamente a terminar. Gracias. Gracias.